Bien, seguimos aquí en Vigo con Desayunos Informales, momento de desayuno tecno, por eso estoy aquí, junto a Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gus? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, muchas personas se están preguntando qué pasa con TikTok, qué pasa entre esta guerra, ¿no?, entre TikTok y Estados Unidos. ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿Se puede llegar a prohibir, puede desaparecer TikTok de Estados Unidos? Esa es la gran pregunta que se hace hoy todo el mundo. Vamos a tratar de contestar, por lo menos con la información que tenemos hoy. Dale. Y con un poco también entender cuál es el contexto y el trasfondo de esta iniciativa, que es una iniciativa del Congreso de Estados Unidos, o sea, a través de sus legisladores, lo que están haciendo ahora es, básicamente, poner un proyecto de ley arriba de la mesa, que lo que busca es, de alguna manera, restringir determinadas propiedades que hoy tiene TikTok. ¿Cuál es el tema con TikTok? Bueno, como ustedes sabrán, es una empresa que es de origen chino, es una empresa que depende de otra, que es la matriz, que se llama ByteDance. Esta ByteDance, hace algunos años, compró otra empresa, que esa sí era estadounidense, que era Musical.ly, de hecho, hace algunos años yo he repasado una columna de 2015, de la hiperhistoria de desayunos, nosotros hablamos de esa red social, que fue un poco la que precedió a lo que hoy es TikTok. De hecho, parte de la dinámica que tenía esa Musical.ly, al adquirir la TikTok, pudo terminar de desarrollar esa tendencia, sobre todo la parte de los bailes, la sincronización, todo el tema más musical que todos conocemos de TikTok. Entonces, cuando ByteDance termina de adquirir esa empresa y se termina de consolidar como lo que es hoy TikTok, ya desde ese punto, desde ese momento, Estados Unidos empieza a ver con cierto recelo a la aplicación. No solamente por el éxito que tiene, vamos a hablar de algunas cifras. TikTok en el mundo ya está pasando los 1.700 millones de usuarios activos. Esto la pone entre las principales, la sienta en la misma mesa que Instagram, que Facebook, que Twitter. O sea, para contextualizar, TikTok venía en un crecimiento muy importante, la pandemia explota, y llega a los primeros puestos de cantidad de usuarios y de impacto económico, global. Pero ahora vamos a Estados Unidos, porque obviamente esto tiene que ver con la situación puntual de este país. En Estados Unidos hay más de 170 millones de usuarios activos de la aplicación. Si bien el número no es tan importante, sí hay un dato que es el que preocupa y es el que de alguna manera dispara toda esta movida, que es que según los varios estudios que hay sobre el uso de las redes sociales y el uso sobre todo de la información de las redes sociales, en Estados Unidos, 7 de cada 10 menores de 30 años utilizan TikTok como principal fuente de noticias. Y ahí es donde el tema adquiere esta importancia. O sea, los jóvenes están consumiendo TikTok para entretenerse, para informarse, para aprender, para todo. Pero es la principal fuente de la información y estamos en el medio electoral. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué dicen los legisladores? ¿Cuál es el razonamiento que hacen? Esto es una red social que nosotros no controlamos, que la matriz... No es Facebook. Claro, que la matriz está... Exactamente, que la matriz está en China, nada más y nada menos, un rival a todo nivel, político, comercial, etcétera, estratégico. Y, además, los jóvenes, los menores de 30 años, que son los nuevos, la mayoría de los nuevos votantes o las nuevas generaciones, no se están informando de otra forma que no sea a través de esta red social. Que, además, ahí empiezan las acusaciones, dicen algunos sectores o de todos los más conservadores que está manipulando información y está, sobre todo, apuntando hacia los sectores más conservadores con visiones muy críticas acerca, no solamente del gobierno, en este caso, del gobierno del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano. Entonces, ahí... Bueno, ahí está todo el tema del algoritmo y qué te quiere hacer ver TikTok, hacia dónde te lleva y qué cosas no te muestra. Totalmente. Y, si bien es muy difícil comprobar estas acusaciones, se da algo que es particular, que es que el Congreso rápidamente, de forma flash, se pone de acuerdo y votan a nivel de la Cámara de Representantes, o sea, lo que sería el equivalente a los diputados en Uruguay, y ya dan el primer paso hacia... La prohibición. La prohibición. Una prohibición que es relativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que lo que tiene que hacer TikTok es vender sus acciones y pasar a estar dentro de lo que es alguna empresa de Estados Unidos. Ese es el condicionamiento. Con lo cual, en realidad, no es una prohibición. Lo que es, es casi que un chantaje o una presión muy fuerte. Vendeme parte. Así yo estoy adentro de la cocina. Exacto. Si vos vendés... ByTime, te dicen, ¿no? Que es la matriz. Si vos vendés parte de la empresa y parte de la empresa pasa a tener control estadounidense, vas a poder operar en Estados Unidos sin problema. Y TikTok va por existiendo y demás. Obviamente, después le van a pedir ajustes del algoritmo y demás. Ahora, si vos no haces esto, ahí sí se están prometiendo bloqueos. Y esos bloqueos son, básicamente, no poder descargar la aplicación o si la tenés descargada que no funcione dentro del territorio de Estados Unidos. Que, obviamente, también mucha gente dice esto es muy fácil de saltearse. Bueno, ahí va a haber... Habrá que ver si técnicamente si se puede hacer o no. Yo creo que ahí va a haber de las dos cosas. ¿Cuál es el impacto real que puede tener Gustavo que sea prohibido de llegar a que esto termine siendo así? Para que entendamos el impacto real de que se prohíba usar TikTok en Estados Unidos. Bueno, por lo pronto, lo que decía, 170 millones de usuarios se quedan afuera. O sea, no pueden usarla más. No es una acabada. Pero, además, hay otro dato interesante que es el que despierta las principales críticas que han habido a las afueras del Congreso y en la opinión pública y en las redes sociales inundadas por todos lados, que es que hay más o menos 7 millones de emprendimientos en Estados Unidos que utilizan TikTok. O sea, 7 millones de personas o de organizaciones que viven a través de lo que hacen en TikTok, de lo que venden, de lo que promocionan. O sea, el impacto económico que esto tendría. Que no está calculado y que seguramente cuando el Congreso salió a hablar de esto... Y en el Congreso hay una cosa que es importante decirles que es que, sobre todo, el principal argumento, la principal idea que plantean para poder pensar en este tipo de ley es que hay un tema de seguridad nacional. Lo que dicen los legisladores es que si los jóvenes se informan en TikTok o se desinforman, mejor dicho, en TikTok... O no se informan con lo que nosotros queremos. Bueno, ahí está la interpretación secundaria. Pero ellos lo que dicen es que si yo no puedo controlar cómo se informan o yo no puedo inferir lo que se informan... Y además, quien informa a nuestros jóvenes es el enemigo, China. Entonces, en ese caso, es un tema de seguridad nacional. Entonces, por eso es que se promueve esta ley. Entonces, hay un tema que es mucho más político que tecnológico, pero que termina también influyendo porque va a haber una pata tecnológica que va a ser cómo hacer ese baneo y va a haber una pata social que es toda la gente que estábamos hablando, 7 millones de posibles emprendedores, cuentas, influencers, etcétera, que están hoy trabajando con esta red social en Estados Unidos y que van a haber afectado un servicio. Depende 100% de esto y puede ser realmente un impacto terrible. Ahí está centrada la polémica. Ahora, perdón, paréntesis. Puede tener un impacto terrible o se van hacia otra red social y bueno, unos días mal y ya está. Yo creo que no, porque no hay una red social que de alguna manera tenga todos sus componentes o que no tenga lo que vos ya tenés construido ahí. Si vos tenés una construcción, tenés un montón de seguidores, tenés una comunidad y funcionás en esa red social, por más que vos... No es tan fácil de integrar a otra y chao. Por más que vos te digan, no, bueno, pero andate a Instagram, andate... Y chao. No es así. Y hay un derecho y ahí viene la otra parte, que es que esto tiene que pasar al Senado, está de hecho en la órbita del Senado. Si el Senado lo aprueba al proyecto de ley, pasa a Biden, al presidente de Estados Unidos, Biden ya anunció que lo va a aceptar si el Congreso, que ya de hecho, como decíamos en la Cámara de Representantes, hubo un fallo prácticamente unánime, o sea, realmente hubo una mayoría muy grande, que fue algo muy llamativo. Bueno, si esto llega a mano del presidente, el presidente no va a bloquearlo ni lo va a limitar, pero aún así, si esta ley se termina promoviendo, va a haber muchísimos recursos judiciales. ¿Por qué? Porque hay un choque lógico y natural con la libertad de expresión, con la libertad de poder desarrollar un negocio, o sea, con muchos derechos que en Estados Unidos están, además, particularmente consagrados, que van a terminar en batallas judiciales algunas colectivas. este no termina acá. No va a terminar acá. Y eso es un poco lo que va a responder la pregunta inicial de si realmente vamos a ver algún día a TikTok bloqueado en Estados Unidos. Yo creo que puede ser que en algún caso se avance hacia eso, pero después va a haber una lucha para intentar por distintos medios que eso no suceda. Rapidito para el final, ¿Cierra Taringa? Otro capítulo, pero lo dejo abierto porque esta semana, el 24, está anunciado el cierre de Taringa. Para quienes sean más jóvenes o no se acuerden, Taringa es una de las principales redes sociales de América Latina. De hecho, en su momento llegó a tener más de 50 millones de usuarios activos en toda América Latina. Es un emprendimiento que nació en Argentina, pero que en Uruguay lo usamos muchísimo. Por aquel entonces, en ese internet, hace 20 años, en el cual las redes sociales no eran las que son hoy, fue un sitio donde había foros, donde había intercambio de información, la gente se bajaba películas, videos, juegos. Bueno, tuvo un montón de importancia y influencia a los memes. La prehistoria de los memes está en Taringa, los artículos de opinión. Bueno, realmente un sitio de internet muy importante, un mojón muy importante de la historia, de la cultura de internet que se termina porque, bueno, ha habido una evolución. Hubo un fallo judicial hace algunos años, hace aproximadamente 10 años, que prohibió que Taringa pudiera seguir teniendo links a descargas porque obviamente había mucha piratería y mucho tema de uso de los derechos de autor. Pero, bueno, básicamente, a grandes rasgos es un cambio importante y Taringa en su momento había intentado meterse en el mundo de las apps y ahí se dio cuenta que no iba a poder estar porque la competencia es muy difícil y entrar en las apps es muy difícil. Seguramente siga existiendo como sitio web o sigan existiendo algunas subsidiarias de lo que es Taringa y algunos de los más nostálgicos o de los más defensores de este modelo van a seguir utilizando los foros y van a seguir estando presentes, pero la verdad es que, bueno, se termina un ciclo de una etapa de 20 años en la cual para muchos que utilizamos Taringa y que valoramos Taringa no es un dato menor así que, bueno, vamos a hacer un seguimiento y veremos después qué otros hechos se relacionan pero sí estaba bueno comentárselos para que sepan que si algún día se acuerdan de Taringa sepan que Taringa oficialmente deja de operar en unos poquitos días. Muy bien, Gus, como siempre un placer, muchas gracias. La seguimos. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Muy bien.